hola qué tal amigos de bosque y tv el día de mañana vamos a tener la etapa número 16 del tour de francia serán 22 kilómetros en la crono individual la dureza llega en la parte final una etapa bastante dura donde el señor carlos rodríguez tendrá que defenderse con uñas y dientes del señor adan jay un adan jay que lo acecha por sólo 20 segundos para quedarse con el tercer lugar por otra parte señoras y señores el señor tadepo gachar acecha a jonas bingar por tan sólo 10 segundos como quien dice espectáculo garantizado el día de mañana del primero al segundo sólo hay 10 segundos y del tercero al cuarto 20 segundos quienes van a jugar un papel muy importante mañana serán los gregarios y uno de ellos será el señor adan jay un adan jay que si gana la crono podría ser un obstáculo para el señor jonas bingar aunque jonas bingar tiene dos cartas fuertes para el día de mañana serán el señor christopher lapor y el señor guzbanaer guzbanaer que es el máximo favorito a ganar la crono individual el día de mañana mañana habrá espectáculo garantizado señoras y señores mañana se puede definir el tour de francia en la crono entre el señor tadepo gachar o el señor jonas bingar no sabemos aún lo que sí sabemos es que va a haber espectáculo garantizado en la etapa número 16 jonas bingar versus tadepo gachar adan jay versus el señor carlos rodríguez por el tercer lugar señoras y señores teníamos más de 20 años que no vivíamos un tour tan apasionante como el que estamos viviendo hoy en día si te gustó este vídeo dale like y suscríbete al canal del gato chau chau pásala rico con boquite